Hola chicos y chicas, soy Bobby, ¿cómo están todos? Ojalá que muy pero muy bien. Esta noche, como están viendo en el título, vamos a reaccionar al tráiler de la nueva película de Hellraiser. Los que me sigan hace tiempo ya saben que soy hiper fanático de esta franquicia Hellraiser. Más que nada de todo lo que tenga que ver con Clive Iker, porque Clive Iker literalmente es un maestro, es un dios para el terror. Así que bueno, me emociona bastante ver este tráiler, más que nada para saber cómo lucen los cenobitas, cómo son los actores y bueno, todo eso. Así que chicos, chicas, luces apagadas y comencemos con esta reacción. ¿Qué es? Es un puzzle. Y es casi terminado. Continúa. Así que si lo resolveré, ¿sabes obtener un premio? Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. Dios santo, increíble. ¿Qué es lo que te pregues por? Por Dios santo. Por Dios santo. Me dio escalofríos en el momento en el que se podía ver un poco de Leviathan, que bueno, ya saben, Leviathan es el dios supremo del infierno laberinto. La apariencia de Pinkhead, de esta manera así como femenina, me encanta, me encanta porque se apega mucho más a lo que es la novela El corazón condenado de Clyde Biker. Me gustó muchísimo, literal, me gustó muchísimo. Sobre todo que, o sea, que se vea el infierno laberinto es algo alucinante. Alucinante, alucinante porque el infierno laberinto es un espacio que fue muy desperdiciado en la franquicia Hellraiser en el sentido de que solamente podemos ver en profundidad el infierno en la segunda película. En la primera vemos un poco, pero más en la segunda. Y después en la siguiente es como que no volvemos a ver lo que tiene que ver con el infierno laberinto. Entonces, que en esta nueva película se vea eso es alucinante, en serio. Y encima Leviathan. A mí me encanta, me encanta Leviathan. Su forma así de rombo tridimensional es alucinante. Nada, estoy feliz de la vida. Me encantó lo que vi de este tráiler. En serio, luce muy pero muy prometedora esta nueva película. Ya tengo muchas ganas de verla. Y bueno, nada. Estoy contento, en serio. Estoy contento. O sea, por un momento tenía un poquito de miedo porque las últimas entregas de lo que fue Hellraiser como que a mí no me habían gustado mucho. Siendo sincero, no me habían gustado. Pero esto que vi, sí, ya... O sea, sentir esa emoción de querer ver la película no me pasaba hace mucho tiempo. O sea, en general. Con el terror estaba como un poquito... Como que últimamente no me impresionaba nada. Pero esto sí, ya me llamó la atención. Y necesito ver esta nueva película de Hellraiser. En fin, chicos, chicas. Ojalá que hayan disfrutado de esta video reacción. Saben que mis video reacciones son como muy... Un poquito cortas. Pero creo que es lo justo y necesario, ¿no? Así que ahora me gustaría saber sus opiniones. ¿Qué les pareció este nuevo... El tráiler de esta nueva película de Hellraiser? Quiero saber ahí sus opiniones. Por favor comenten porque me va a gustar mucho leerlos. Así que bueno, chicos, chicas. Nos vamos a ver en un próximo video. Chau, chau.